Hola, soy el gatito al que le hiciste cariñitos hace rato, me vengo a quedar contigo ¿Cómo que eres un gato? A ver, a ver, a ver, yo, ya, sí, 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 te hice cariñitos hace rato Pero eso no significa que te puedes quedar conmigo, no me dejan tener animales en el departamento Sí, soy yo y me vengo a quedar contigo A ver, no, a ver, ok, 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 mira, podemos hacer algo, podemos hacer unas cosas Podemos dejar que te quedes aquí, pero necesitamos ser muy, 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 muy cautelosos Para que no se den cuenta, porque si no me van a echar con todo mi gato, ¿eh? No, no, yo quiero estar aquí en mi casita A ver, ¿qué tenemos por aquí? Oye, gatito, pero estás un poquito sucio, ¿eh? Hace rato como que no había visto que estabas tan sucio De hecho, ni siquiera me lavé la mano, oh my god, me tengo que ir a lavar la mano Así que, a ver, a ver, ¿cómo te llamas, gatito, eh? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan ¡Juan! Ah, ok, ok, Juan Ok, mi gatito se llama Juan ahora Oye, Juan, pero necesitas unas gotitas para esos ojos, ¿eh? Porque asuma que nada, ¿eh? Mira, 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 está todo loco el Juan, ¿eh? A ver, ¿sabes qué, Juan? Yo digo que vamos a bañarte, ¿no? Primero Porque necesitas un buen, buen baño No te voy a dejar estando en mi casita así de mugroso, ¿eh? Capaz y hasta tienes pulguitas Estamos aquí en el baño Miren qué bonito mi baño Está muy bonito, aquí está la taza por si quieres hacer popó Ahí vas, ¿eh? Por favor A ver, aquí nada de una caja de arena No, no, no Yo te voy a enseñar a hacer en la taza como todo un ser humano Vamos a agarrar un jaboncito Y vamos a empezar a bañarte Mira, tiki, 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 tiki Vamos a bañarle las patitas El cuerpecito Porque está todo mugrosito, ¿eh? La verdad es que Juan está todo mugrosito Hay que tener cuidado de no echarle en los ojos ¡Ah! Ay, perdón, te eché en el ojo Eh, no importa Bueno, de por sí ya los tiene rojos Eh, poquito el Juan Pero no importa Le puse, le puse unos, unos, unos gogles Unos gogles Que son como para nadar Entonces vamos a A enjabonarlo bien Cuidado también con las orejitas, ¿eh? Hay que tener cuidado con la carita Las orejitas y todo Mira, tiki, 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 tiki Ok, perfecto Ok, ahora sí A ver, ahora te voy a llenar de agüita A ver Dicen que a los gatos no les gusta bañarse Bueno, y de hecho De hecho también dicen que a los gatos no se les baña O sea, no tenemos que bañar a los gatos Porque ellos se bañan así de lengüetearse No con la lengüita Se bañan Pero bueno, no, es que él La verdad que creo que ni lengüeteándose Diez mil horas Iba a poder Iba a poder bañarse Porque estaba muy, muy grosito, ¿eh, Juan? Estabas muy, muy grosito ¿Verdad que sí? Sí Así que bueno, ¿eh, Juan? A ver Estás limpiecito ahorita Ok, estás limpiecito Mira, mira, mira Qué bonito Qué bonito, qué bonito te ves Ok, y esa sonrisita Cólgate Eh, eh, eh ¿Qué necesitas, Juan? Dime, dime, dime Dime, por favor ¿Qué quieres ahorita? Quiero, quiero comer Tengo mucha hambre Ok, ok Vamos a buscarte algo Algo de comidita, ¿ok? Vamos a A venir para Para la cocina Estamos aquí en la cocina, chicos Ok ¿Te gusta mi cocinita, Juan? ¿Te gusta mi cocinita? Vamos a ver Qué tenemos por aquí A ver, a ver Uh, los cuchillos no se tocan, ¿eh, Juan? Los cuchillos no se tocan, por favor Ok A ver ¿Qué se te antoja? Dime, por favor ¿Qué se te antoja? Mira, tenemos una Tengo Yo tengo Tengo una gran variedad de cosas Que puedo Que puedo ofrecerte Tengo Una cucaracha Tengo una Eh, salamanquesa Creo que no Todas las personas Conocen Este animal Como salamanquesa No me acuerdo De qué otra manera De qué otra manera Le conocen Chicos, si ustedes la conocen Como salamanquesa Díganme en los comentarios Pero si no Díganme De qué manera la conocen Yo solo la conozco Como salamanquesa Pero bueno Tenemos un pescadito Sé que a los A los gatos les gusta Lo fishy, ¿no? El pescadito Tenemos lechita Uh, una lechita A mí también me gusta La lechita, ¿eh? La verdad me gusta La lechita Tenemos un sándwich Medio, medio raro Está como Como que puesto así Medio Qué extraño sándwich, ¿eh? Ahora que lo veo Qué extraño sándwich Se me hace que lo voy a hacer En algún momento Porque eso Está medio raro Pero bueno Tenemos comidita para gato, ¿eh? Yo digo que La comidita para gato Podría ser lo ideal Pero no Mejor algo más natural, ¿no? Tenemos una rata Juan Tengo una rata Para ofrecerte ¿Quieres una rata? Una rata Se ve que está Medio, medio deliciosa, ¿eh? Y también tenemos Una latita de atún Esto, esto no Esto no sé que sea Pero si ve una calaverita En la etiqueta Significa ¡Beligro! Nada más tenemos Diez moneditas No puede ser No, no No me va a alcanzar Para la rata Vamos a comprarte Entonces por ahora Una cucarachita ¿Ok? Una cucarachita Perfecto Y un vaso Y un vasito de leche Ya tenemos Uy, ¿qué fue? ¿Qué fue con esa? ¿Qué fue con esa cara? ¿Ven? ¿What? Y los ojos ¿Por qué se le hacen los ojos así? ¿Ven? ¿Ven cuando regreso del refrigerador? Bien, vean los ojos de Juan ¡Ay, Juan! ¿Estás bien, Juan? ¿Te sientes bien? Ok, bueno, a ver Tengo una cucaracha Que ofrecerte Listo, listo Abre la boca Ahí va el amicito Y come ¡Qué macabro estás, Juan! La verdad es que Yo te veía hace rato Y te veía agachadito Te veía acostadito Pero la verdad Que te estás parando como adulto La verdad No sé si sea buena idea El tenerte aquí Siento que me vas a hacer algo malo En la noche Vas a robar todas mis cosas Y te vas a ir Porque la verdad Dudo que seas Un animal de verdad ¿Tienes sed, Juan? ¿Tienes sed? Bueno, ya sé que la leche No quita la sed Pero vamos a ver Toma un poquito de lechita ¿Te gusta? Ok, perfecto Perfecto Yo sé que no te has llenado Pero ¿qué crees, Juan? Ya no tengo dinero Para comprarte más cosas Me voy a quedar pobre Porque primero te ando Comprando cosas a ti Así que creo que es hora De ganar unas cuantas Eh, eh Moneditas Ok El yate El yate ¿Un yate? Dice Llega lo más lejos que puedas Sin chocar con una roca Uh, te la debo, eh Te la debo Yo soy Doña Chócame A ver Vamos Ok, vamos ¿Y cómo? Ok Eh, eh, eh ¿Pero cómo le hago? Pero, pero Pero, eh ¿Cómo se maneja esto para empezar, eh? Juan, ayúdame Juan, debería de estar Juan aquí Debería de estar Juan aquí Apoyándome Pero no, no, no más no Ok, creo que nada más Picándole así Puede ir para acá, no Ah, ok Ok Ay ¿No puedo? ¿Puedo? Eso está difícil Chicos, ya te escuché mal el video Le mando un saludo gigante A Milton Karina Natalia Natali Rosita Y Fiorella Muchísimas gracias chicos Por ver mis videos Y también saben que le pueden dar Like, suscribirse Y activar la campanita Porque eso les avisa Cuando yo subo un video Y saben que eso Me hace muy feliz Tengo que romper mi récord De pasar tres montañitas Ok Tengo que superar mi récord De pasar tres montañitas Porque la verdad Pensé que este juego Sería un tanto fácil Y la verdad es que no lo es Pero miren, ya voy, eh Ya voy con diez Ya voy con diez Mira, cuando veamos una Que viene por enfrente No puede ser Pero ¿Por qué está tan difícil? Y me dan tan pocas monedas A ver Con esas poquitas monedas No voy a poder Mantener a mi gato No puedo mantener No le puedo comprar La rata que quiere Mi gato, eh Y yo se la necesito Comprar A ver, vamos a ver Si podemos superar Nuestro récord Ahorita, eh Ok Este ¡Ah! No puede ser Chicos Este juego Ustedes lo pueden jugar Lo pueden descargar Este Se llama Talking Juan Les voy a dejar el link Abajo en la descripción Para que lo puedan descargar Es gratis Traten de hacer Este juego Porque la verdad Está difícil, eh O sea Tal vez digan Ay, está fácil, Andy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices que está difícil? No, inténtelo En verdad Inténtenlo Está Pero Muy, muy difícil, eh Y la verdad Que Juan me salió caro, eh Juan me salió caro Y difícil Aparte ¡Ah! 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 Y cada vez va más rápido Pero ¿Por qué? A ver, Juan A ver Pues Que estuvo difícil Ese juego, eh Sí Estuvo un tanto difícil Me gustaría que tú lo jugaras Porque no manches, eh La verdad que estuvo Un tanto, un tanto difícil A ver Tenemos Flappy Juan ¡Uh! Ya sé de qué va a ser este A ver Dice Llega lo más lejos Que pueda sin chocar Con un tubo Ahora vamos a tener Que estar muy atentos A no chocar con los tubos, chicos Porque la verdad Como que Como que no creo que esté difícil A ver Ok Si le doy click Si le pico a la A la pantalla Si le doy click Este El Juan está ¿Qué onda con Juan? ¡Está volando! Juan, pero ¿Qué te ha pasado, eh? Por favor, dímelo ¿Pero qué te ha pasado, Juan? O sea Está como No sé Está medio Medio rarito el Juan Se me hace que esa Cucaracha Y la leche que se tomó Juan estaba Estaba un poco Medio rara, eh O estaba Estaba podriada la leche, eh Porque Juan Como que Le está pasando algo raro Y va Va volando por los aires El Juan Creo que este Este juego Está más difícil Vean Creo que este está más difícil Que el del El del yate, chicos Porque nomás No puedo pasarlo, eh Siento que estaría más fácil Si los tubos Vinieran diferente O sea Si lo tuviéramos Literal así Como tipo 2D O sea Así Como de Así Así Yo dándome a entender Perfectamente Así Pero no Esto está muy difícil A ver si podemos llegar Por lo menos a Yo digo que a 20 ¿Será que podemos llegar a 20 o no? A ver A ver, a ver 4, 5, 6, 7, 8, 9 No, no, no Si puedo, si puedo, si puedo Pe, 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 pe Uh, uh Baja Uh, asú Me peinó, eh Ese tubo me peinó el cabellito Me hizo un Un peinado así todo Ya llegamos a 20 A ver, a ver ¿Hasta dónde podemos llegar? Ala, no Es que está muy difícil, eh En verdad Esto está muy difícil Juan, por favor Juan 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 Por favor No me falles Juan Juan, no Ay, Juan ¿Será que llegamos a 50? No ¿Para qué hablé? Nada más Metí la mala suerte ahí, chicos, eh Nada más metí la mala suerte ahí Juan Ya tuviste mucha diversión, eh Mira, te he bañado Jugué contigo ¿Y ahora qué quieres? Ah, todavía no te he llenado la pancita de comida, ¿verdad? Se ve que tienes hambre Todavía tienes hambre Necesitas, este Necesitas comer más Vamos a la cocina Ok, bueno Ya sabemos que no tenemos aún mucha, este No tenemos ahorita para nada comida Vamos a comprarte Bueno, te dije que te iba a comprar una rata Y mira Ay, ya tenemos una ratita Ese sándwich No, para qué comer Para qué darle de comer a Juan un sándwich Si podemos darle una Una salamanquesa, ¿no? Vamos a comprar una salamanquesa Y vamos a comprar otra cucaracha Dos cucarachas más La cucaracha es una Una botana ¿Esto qué será? Esto me llama mucho la atención Pero no, eh No vamos a hacerle nada malo al Juanito Ay, los ojos de Juan Dios mío Me dan tanto miedo esos ojos Pero a ver, Juan Querías tanto tu ratita Eh, te la puedo dar de mascota Si quieres Para que tú la cuides Eh, para que aprendas a A saber cómo cuidar a alguien más ¿No? ¿La quieres de mascota? Dámela, quiero comer Eh, no, Juan Mascota Eh, Juan, Juan Por favor, Juan Mascota, Juan Mascota, ¿ok? Ok ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí, 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 sí Sí, dámela Ok, mascota ¡Juan! ¿Pero por qué te la comes? Te acabas de comer una rata ¿Pero por qué? Bueno, bueno Al parecer tú ya estás lleno Tú ya no quieres comer más Ya tienes la pancita Tienes una cucaracha Tienes un vaso de leche Y una rata ¿Estás satisfecho? No Quiero más Pero no Pero eso me dice que estás satisfecho Bueno, ¿quieres una ratita? Perdón, la ratita ¡La cucaracha! Ok, listo Una, dos y ¡Ay! Ok, provechito, Juane Provechito A ver, a ver Antes de dormir ¿Qué se tiene que hacer? Nos tenemos que bañar, ¿ok? Y tú, Juan Jugaste mucho Y estás un poquito Apestocín Vamos a bañarte bien Antes de ir a dormir, Juan Ahora vamos a Listo Ahora sí Estás fresquecito, Juan Fresquecito Fresquecito Ok Ahora sí Vamos a dormir, Juan ¿Qué es eso? Disculpe Mi gato está poseído Mi gato está poseído 9-11 Disculpe Tengo un gato poseído aquí Por favor, ayúdeme Descansé muy bien ¿Y tú, Andy? ¿Cómo descansaste? Juan Yo la verdad no pude dormir, ¿eh? ¿Sabes qué, Juan? Ten tu vaso de leche Tu lagartija La otra cucaracha que te compré La verdad, Juan Estás poseído Y te voy a regalar Con mi tía Que quiere un gato Yo digo que a ella Le vas a caer muy bien Un gusto conocerte, Juan Adiós Chicos, y nos vemos Hasta la próxima Chau, chau